¿Qué es el plan de lucha de los trabajadores de la educación? ¿Qué es el plan de lucha de la educación? Mucho más que en la nación, no estamos conformes con la forma en que se está manejando el gobierno, tanto nacional como provincial, con respecto a los docentes, a los celadores, a los administrativos. En realidad se están cerrando secciones, se está achicando la escuela pública, se le está sacando financiamiento y todas estas cosas tenemos que decirlas todos los días en la calle. Estamos acá frente a la locomotora, en la calle San Martín, de San Rafael, así es que en un punto estratégico del departamento los esperamos a todos y a todas. Esta tarde vamos a tener también una videoconferencia del licenciado Peyrone sobre el devenir de las nuevas culturas del siglo XXI, la importancia y el impacto de la tecnología en la globalización digital y cómo influye en la escuela, cómo nos tenemos que repensar nuestra forma de dar clases, las pedagogías, las didácticas. Estamos hasta hoy a las 19 horas, ahora comienzan las charlas sobre ciencias sociales, la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria, charlas de nutrición a cargo del nutricionista Luis Jorquera, números artísticos y esta tarde también algo muy importante para todas las jubiladas es que a las 15.30 en el Hotel San Martín se ofrece un té para las jubiladas en homenaje a todo lo que nos han dado en su trayectoria como docentes en la escuela. Así que 15.30 en el Hotel San Martín las esperamos. El protagonista principal sos vos.